El FMLN Muchas de estas armas están siendo utilizadas por delincuentes Y es por eso que la Policía Nacional Civil trabaja para... La leyenda ...cuándo hay ya... ...deja que me conviene que me dice... La leyenda, voy tú La leyenda, voy tú El rojo es para que grabe, ¿verdad? Si, como lo aprieta y graba Y lo vuelve a aprieta y ya deja de grabar ¿Cómo? Lo aprieta una vez y graba Apretar dos veces es dejar de grabar No, una vez más, lo deja de grabar. Va. Le chale unas letritas arriba donde dice Rack. Sí. Lo que falta todavía. La roja ya te mandaba sentía bien. ¿Cómo? Aquí se veía rojo. Ya está abierto. ¿Es este bueno para que me vayan de pie? Sí. Sí, está bueno para que me vayan de pie, ¿no? Solo hay que dejar acá, hay que dejarlo en la vida. No, me hace que vas a arruinar. ¿Vas a trabajar, por? No, pero es que el vacío de Rortel está jodido, ¿no? No, pero está mal tapado, ¿no? Es la gran fruta. Va a chorrear. Va a chorrear. Vea el hombre, ¿eh? Ahí fue este, ¿qué? 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 Mirá cómo chorrea esto. Ahorita hay que chorrea. Eso es de importante. Yo voy a que chorrea. Me voy a ir adentro a mi ojo. No enviará con la patrera. Mejor veamos si podemos sacar el cumbo. Pero con el agua no es rato. Eso es difícil, está pesado, no jodas. Mira, aquí sí. Esto está feo. Porque sacar todo ese vergo de agua para sacar el barril no está fácil. Y el barril supuestamente hay que llevarlo, ¿verdad? Ya no le puedo sacar nada. Ya veo que me entraba aquí. No. ¿Otra? ¿No hay nada? Está cabrón solo tocando aquí. La onda es que no hay chucu y está siquiera para que me venga. Para que me lleven la ropa. Si quieres, ¿dónde vas a ahorrarla? Enlatados. Está claro en el suelo. Ya no hay nada. 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 Ya no tomes grotes. Quiero agarrarte aquí todo garrita. No hombre, saco, vamos a traer. Los sacos se van a traer. Vengan a traer un pucho. Los sacos se van a traer ustedes. Los sacos están seleccionados. Aquí podemos poner los sacos similar. Hay una especie de corte con la muscularidad. Aquí hay un buen momento. A un gran jeito, un gran error. Corativamos a unaいただquera no de los diferentes caras. El 허�gema tiene el valor en los acos hemisos. ¿Tú lo harás, vos, papá? Sí, lo harás. Oye, hagamos lo que decíamos. Mira, vos, por favor. Ahí. ¿Cómo? Oye, hagamos lo que decíamos. ¿Qué decíamos? Le damos una tormenta. No. Aquí vamos a hacer el día que nos vemos ahí. Aquí nos vemos, aquí nos vemos. Sí, ahí están también. Sí. No, no se ve la moja nada, no. A ver. No se ve la moja nada. Ahí está. Solo se ve la moja nada. Ya está bueno, querido. Nada más. El ejercen, ya está bueno, querido. Ahí está, ahí está. Un cuarto parado, ahorita. Es sacando puños. Ya va a explotar nomás. Ya va a explotar nomás. No, la caja son... motores de huevo. Ya. Es que nosotros ni una pichinga ya vamos a echamos. Por donde la caja estamos en la caja. Más allá. Más allá. Delante de la caja la luz. Por eso delante de la caja. No, no, mira. Solo es de bajar esta aguada y en el final del cerro. Ahí quedan los huevos. O sea, es el enganche que nos dejamos abajo. Entonces, ahí pasa el enganche que dejamos abajo. ¿Cuál enganche? Aquí trepa. Sí. Este es otro llanto. A los lados. A los lados. A los lados. Un abrazo de verdad. Sí. Un abrazo de verdad. Están cazando los mangos, bueno aquí vienen los mangos tiernos, esos sí que están haciendo. ¿Los tiernos? Sí. Vamos. Asistentes más en la empresa y el segundo. Jajajaja. ¡P hostia! No cambien mucho, vamos. Es cólera. Hay unos carlos. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. al fin nos encontramos. Hoy solo falta que llueva. Ahora falta que nos caiga un cachimbazo de agua y nos mojemos. Por culpa de este vi, le dijimos dos horas a andar buscando jabozaje. Pobrecito, va. No estás en nada, vi. Todo doliente anda ya en los brazos.